¡Excelente martes! Esto es lo que destaca en el tema nacional. Antes de que termine el próximo mes de octubre, se espera poder inmunizar contra COVID-19 a toda la población mayor de 18 años, al menos con una sola dosis. Así lo ha asegurado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe mencionar que fue a finales del mes de junio cuando la Cofepris autorizó la aplicación del biológico de la marca Pfizer para menores desde los 12 años de edad en México, luego de su aprobación en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el mandatario señaló que por ahora se analizará si se aplica dicha vacuna a grupos vulnerables que requieran alguna protección especial. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatelli, informó que hasta el momento se han vacunado a más de 68 millones de mexicanos desde que comenzó el Plan Nacional. De las personas hospitalizadas actualmente por coronavirus, la cifra asciende a más de 10.000 pacientes y también precisó que el 97% de estos no se vacunaron. Asimismo, dijo que en esta tercera ola el porcentaje de letalidad es del 10%. A través de un comunicado, Caminos y Puentes Federales informaron que se incrementó el cobro de peaje en un 3.2% en promedio en las casetas del Corredor México-Acapulco. Aumento que ya fue aplicado a partir de este 2 de agosto y dicho incremento fue desde los 2 pesos hasta los 13 pesos, como en el caso del tramo Tierra-Colorada-Acapulco. Sin duda, un incremento que afectará el bolsillo de los ciudadanos. Esto fue México en 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!